Un jurado halló este miércoles culpable a Darrell Brooks del atropello contra un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, en Estados Unidos, que dejó el año pasado seis muertos y más de 60 heridos. La jueza del condado de Waukesha, Jennifer Durow, leyó ante Brooks de 40 años el veredicto del jurado que lo consideró culpable de los seis cargos de homicidio intencionado en primer grado por los que está acusado. El responsable del atropello que enfrenta una posible condena de cadena perpetua escuchó con cara de preocupación el veredicto, agachó la cabeza y tapó su cara con las manos. Brooks fue detenido por la policía el 24 de noviembre de 2021, poco después del atropello. Y antes de esto, estuvo entrando y saliendo de la cárcel en los últimos 20 años y tiene antecedentes criminales en Wisconsin, Nevada y Georgia.